Y la escuela pues tiene 72 años. En 1980 entró en funciones la empresa Liconsa en Acayucan, Veracruz. Muy pocos saben que Liconsa fue una de las dos procesadoras de leche más importantes de todo México. Liconsa dio más de mil empleos a los acayuqueños y habitantes de otros municipios de la región. Activó la economía de la región haciendo negocios con más de 3 mil productores de leche de la región. Y los productores a su vez dieron empleos a campesinos. Cuentan acayuqueños que aquellos tiempos fueron tiempos muy prósperos. Sin embargo la llanura o Liconsa ahora mantiene sus puertas cerradas y no han podido reactivarla. Incluso no pudimos conocer las instalaciones que dieron empleo a más de mil personas porque hay problemas legales. Existe también el mercado de ambulantes, así se llama. Vamos a dar un tour y vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Carteras, lentes, relojes, bolsos, lámparas, lo que se te pueda ocurrir puedes encontrar en el mercado de los ambulantes. Este se encuentra en el cruce de las calles Hidalgo con Flores Magón, muy cerca de la terminal de Acayucan. Y sin duda alguna encontrarás lo que buscas junto con una que otra oferta. Échate una vuelta, valdrá la pena, te lo aseguro. Es como un tepito, hay muchos puestos con muchas ofertas, pero en Acayucan. En el año de 1993 se colocó la famosa pera en el cruce de las calles Enríquez y Ramón Corona, en el barrio La Palma. Este monumento fue hecho con cantera pura y fue esculpido por un escultor de San Salvador el Seco del estado de Puebla. Pero, años más tarde, la pera original desapareció y colocaron esta de cemento en la entrada de la ciudad. Y ya que estábamos por aquí, fuimos por las imágenes de una capilla que seguramente te interesará. Es la capilla de San Francisco, de la Fraternidad de las Hermanas Clarisas. Es un lugar tan bello que brilla por dentro. Esta capilla no está abierta al público. Es una capilla dedicada a la oración y son las hermanas Clarisas las que todos los días oran para que le vaya bien a todo el mundo. En este lugar, pero en las cocinas, también se hace el rompope, las galletas, las hostias y todo lo que tenga que ver con costura de la iglesia católica. En esta capilla, se pueden hacer eventos religiosos muy privados. Se han celebrado ceremonias de 15 años, bautizos, primera comunión, entre otros. Solo no celebran bodas. Y debo recordarte que debes aprovechar las imágenes porque a este lugar no entra cualquiera. Y ahora, te voy a llevar a que conozcas la parte de arriba donde se encuentran las campanas. Y donde se encuentra lo más atractivo de este lugar. Esta es la parte alta de la capilla San Francisco de la Fraternidad de las Hermanas Clarisas. Y sin duda, este lugar es un lugar bello, hermoso y te deja sin palabras. Así como tú puedes ver desde lo lejos estas cúpulas o estas torres de esta capilla, ahora lo podemos hacer desde muy cerca. Y vaya que es muy impresionante el lugar y todo lo que tiene. Pero desde luego, también la hermosa vista que podemos disfrutar desde arriba de la capilla. Desde aquí, podemos ver la Colonia Chichihua en su totalidad. Y si acercamos un poco la cámara, vamos a ver muy, muy, muy al fondo y del lado izquierdo, la capilla de la Colonia Chichihua. Maestro, para nosotros, al menos para mí en lo personal, escuchar la canción de la ayuda, a veces hasta con un sentimiento te llega. Para usted, ¿qué es el que se lo transmite o se lo ha transmitido a Acayuca durante mucho tiempo? ¿Qué es para usted la canción de Acayuca? Pues es el símbolo de cuando vamos a tocar fuera y cuando vamos a diversas ciudades, incluso algunas bastante lejos de aquí. Y incluso hay mucha gente, antes de que la toquemos, nos dicen, ¿se saben en la zona de Acayuca? Pues cómo no nos vamos a saber si son de Acayuca. Es como decirle a un jarocho, ¿te sabes la bomba? Y ella que no. Entonces, sí, es una canción muy simbólica para nosotros, para cuando vamos, porque nos identifica, ya que a la Marimba le quisimos ponerle el nombre de nuestra ciudad, se llama Marimba Orquesta Acayuca, dependiendo de la organización de las almas y de los días hace muchos años. ¡Arriba! Y hablando de Acayuca, vale la pena recordar este lugar. La Holanda. Debido a la remodelación del Parque Juárez de Acayucan, la Holanda de Acayucan cerró sus puertas. Y vaya que esto le dolió a muchos acayuqueños, pues aquí se cerraron muchos tratos, se hicieron muchas tareas y se declararon muchos novios. Pero no todo ha desaparecido. Observa este ícono de Acayucan. El Hotel Kinacú. Sin duda alguna, las alturas del Hotel Kinacú han aportado las mejores gráficas de la ciudad, como esta, de la calle Melchorocampo. Bueno, vengo caminando sobre lo que es la Escuela Miguel Alemán. Esta escuela es viejísima. Incluso nos mostraba el maestro Josué Viveros un escudo viejísimo de esta escuela. Y miren nada más, aquí mismo anuncia la escuela de que fue inaugurada o que abrió sus puertas en 1950. Y este anuncio lo hicieron en el 2018, lo que quiere decir que tiene cuatro años las letras. Y la escuela pues tiene 72 años. Este es el primer escudo de la Escuela Miguel Alemán, que por cierto, su primer nombre no fue Miguel Alemán, sino Guadalupe Victoria Presidente Alemán. En la esquina, fuera de las instalaciones, yace uno de los bustos más detallados de la ciudad. Este es el Panteón Municipal de Acayucan, y en estos momentos vamos a buscar la tumba del general Miguel Alemán. Vamos a echarle una vuelta a el panteón. La tumba del general Miguel Alemán no está muy lejos de la entrada, y se da mucho a notar. Y cómo no, si es la tumba de un presidente de México. La tumba del general Miguel Alemán, que murió por los ideales de la patria un 19 de marzo de 1929. Como podemos ver, al fondo hay unos jarrones, donde obviamente se colocan las flores, y a la derecha, un asiento, donde los familiares llegan para estar en silencio, o simplemente para platicar con el general. Y estas son las imágenes del Panteón Municipal de Acayucan, tomadas con nuestro dron manual. Pero no te espantes, porque ahora vamos a presentarte unas hermosas imágenes de las casas más bonitas y antiguas de Acayucan. Si conoces la dirección, coméntala en los comentarios, para que todos nuestros amigos sepan dónde se encuentran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!